Michael Joseph Jackson, o mejor conocido como Michael Jackson, nació el 29 de agosto de 1958 y falleció el 25 de junio del año 2009 a los 50 años, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Causa de la muerte, infarto agudo en miocardio, pero esa no es la causa oficial, pero este vídeo no es para hablarte de la causa oficial de la muerte, ni de mucho menos, sino de lo triste que puede ser el final de un artista y de uno de los más grandes como lo fue Michael Jackson y para muchos lo sigue siendo. Sabemos que Michael Jackson fue acusado de pederastia o de abuso de menores con niños a los cuales él simplemente, como no tuvo una infancia feliz, porque tuvo que trabajar y tocar mucho desde pequeño y aprender a bailar y desarrollar todos sus talentos, pues parece que quería vivir su niñez otra vez. Hay muchas opiniones acerca de si Michael Jackson es culpable o no es culpable, pero creo personalmente que primero y principal fue declarado no culpable, ¿verdad? por la justicia de Estados Unidos y se comprobó luego que no fue, aunque los diarios como el ABC y como muchos of Vanity Fair, la revista, se empeñaban en acusar al ídolo de esos abusos reiterados. Cabe destacar que cuando una persona tiene un grado de fama, tiene el mundo en sus manos, digamos, es objetivo y es objeto de todo tipo de calumnias y al parecer, según muchos periodistas, esto fue lo que le pasó a Michael Jackson. A mí personalmente me parece muy cruel que el rey del pop se haya ido con esa depresión y con ese mal gusto del mundo que lo rodea. Se ha visto en entrevistas que era prácticamente un niño grande, con lo cual no creo que estuviera, opino igual que muchos periodistas que dicen que no dan crédito a que el ídolo haya hecho este tipo de actos en contra de menores. Sabemos que el álbum más vendido de todos los tiempos se llama Thriller junto con el videoclip y en ventas estimadas en 65 millones de copias en todo el mundo. También otros álbumes como Off The Wall en 1979 y en 1987 Bad Dangerous en el 91 y High Story en el 95. O sea que tenemos aquí a una estrella del rock y del pop, mejor dicho, que fue tumbado por la prensa y al parecer por Sony Music también con el tema del contrato, como lo quisieron sepultar. Tenemos, digamos, una necesidad de derribar a un gran artista. No sabemos lo que sintió él al final, pero estoy casi seguro de que tenía un muy mal sabor de boca para con el resto de los seres humanos porque él pensaría hasta dónde puede llegar la maldad de la persona solo por meterse con él, diría él. Aquí vemos en estas imágenes a Michael Jackson disfrutando con amigos en el parque, en su parque. Y de verdad que en entrevistas donde yo he visto, en las muchas que he visto, no he notado atisbo ninguno de, digamos, ganas de, o alguna gestualidad que te haga entender de que si es culpable. Es decir, él fue acusado, sabemos, en 1993 de abuso sexual infantil, ¿verdad? Pero el caso civil fue resuelto fuera de la corte por un monto no revelado y no se presentaron cargos formales. Es decir, ahí fue donde toda la prensa, justo en ese momento, donde toda la prensa saltó y dijo ¡Ey! ¿Por qué pagas entonces si no eres culpable? ¿Por qué pagaste si en verdad no eres culpable? Ahí fue, creo yo, el momento donde más la prensa lo atacó. Porque dirían, si este hombre no fue, ¿por qué le pagó por debajo de cuerda a la familia de este niño? Simplemente, lo que él explicó después, o lo que se dio a entender, es que era una extorsión. Es decir, para que no siguieran inventando, aunque fuera mentira, o sea, hay que ponerse en el pellejo de la persona. Aunque sea mentira, tú no quieres que se cargue en tu carrera, porque sabe muy bien que si sale, que si sale a la luz eso, te van a destruir la prensa. Y sobre todo la prensa con Michael Jackson, sabemos muy claramente que se cebaba demasiado en los últimos años. No se sabe si fue producto por la empresa Sony, por su discográfica, como él se quiso ir de ahí, quiso rescindir el contrato por desacuerdo con el tema de los derechos de autor, ¿verdad? Y él quiso salirse de la discográfica, quiso dejarlo, pero la Sony, como perdió dinero, con los planes que tenía, pues no le quedó más remedio que acusarlo y empezar una campañita destructiva. Y te hablo que en el 2005, ¿verdad? Fue juzgado y absuelto de nuevas acusaciones de abuso sexual infantil y varios otros cargos después. Claro, porque después salieron otros que ese mismo chico que explicó con pelos y señales cómo había sido el abuso, salió desmintiéndolo después que Michael Jackson murió. Con lo cual estamos ante una cantidad de gente aprovechada que, claro, les resultó muy fácil subirse al carro, digamos. En el 2009, bueno, sabemos que Jackson murió de intoxicación aguda. Se presume o se comprobó que fue por Propofol y Benzodiazepina el 29 de junio del 2009, después de sufrir un paro cardíaco, obviamente. Estos dos medicamentos le propiciaron un infarto, ¿verdad? Porque le dolían los huesos, le dolía aquello, le dolía aquello. Y si ustedes observan el documental This Is It, ¿verdad? Que se estrenó después de su muerte, daba gusto verlo ensayar porque se veía la seriedad con la que Michael Jackson enfrentaba su trabajo y la camaradería. Y aparte que siempre estaba nombrando a Dios, Dios te bendiga, no sé qué, con lo cual sabemos claramente su apego a Dios. Con lo cual te puedo decir que una persona que esté tan apegada a Dios así, no creo que tenga esa maldad para hacer abuso infantil. Por otro lado, Forbes ha clasificado, o sea, la revista Forbes ha clasificado a Jackson como una de las celebridades fallecidas con más ingresos con ganancias de 825 millones de dólares en el 2016, la cantidad anual más alta jamás registrada por la publicación. Por esa publicación, ¿verdad? Y lo que hizo Sony en el 2010, antes de esto, fue que firmó un contrato con su familia, después de morir él, por 250 millones de dólares para retener los derechos de distribución de sus discos y publicar 7 álbumes póstumos hasta el 2017. Y esos fueron los que Forbes clasificó como los álbumes con más ingresos, la celebridad que generó más ingresos, 825 millones de dólares solo en un año. ¿Vale? Y después, bueno, salió en el 2019 otras nuevas alegaciones de abuso sexual infantil, pero eso causó una reacción internacional tanto en su defensa como en su contra. Y pese a la controversia y el debate público sobre el legado de Michael Jackson, su música y su marca experimentaron un incremento de popularidad y demanda tras la emisión del documental. ¿Vale? Pues eso es lo que te estoy comentando un poco sobre él, pero también en mi desacuerdo, porque, claro, este vídeo lo quiero llamar La destrucción o la caída de un rey, ¿no? Del rey del pop. Que, digamos, es un título heavy, pero es la caída porque no mereció haberse ido o haberse muerto pensando en que el mundo no agradeció su colaboración o su, digamos, su participación tan importante en la música y su aporte generalmente o mayormente lo que más se implicó. Recordemos también que Michael Jackson fue el compositor de la canción We Are The World, ¿verdad? Y hizo muchos comerciales para la Pepsi con 5 millones de dólares que rompió todos los récords en ese momento en una publicidad. O sea, es decir, fue el artista el que hizo que se generara esos grandes pagos en artistas posteriores. O sea, fue el primero que cobró tanta cantidad de dinero. Hablando un poco de We Are The World, la compuso en 1985 junto a Lion & Richie y en colaboración con un extenso número de cantantes. Sabemos que el sencillo era We Are The World, obviamente. Fue grabado el 28 de enero de 1985 y lanzado mundialmente en marzo de 1985. O sea, dos mesesitos para cuadrar a todo ese montón de artistas. Fue el sencillo más vendido de todos los tiempos con más de 20 millones de copias vendidas. Ganó cuatro Grammys también, incluyendo canción de Lando. Así que cuidado con esto que la aportación de Michael Jackson al mundo de la música ha sido muy buena y muy bonita también. También tenemos que, por ejemplo, te tengo que comentar que él compró ATV Music puso a la venta los derechos de autor sobre las canciones más representativas del grupo Beatles compuestas en su mayoría por el dúo de compositores Lennon y McCartney. Pero Jackson se interesó en comprar este catálogo de canciones después de haber trabajado con Paul McCartney. Lo cual ahí se presentó un pequeño inconveniente entre McCartney y Jackson por ese mismo tema. Porque fue una... Para que veamos un poco lo que es el interés del dinero de esta gente tras la muerte de él, de Michael Jackson, en el 2009 hubo publicaciones que aseguraban que Jordan Chandler había admitido que el cantante nunca abusó sexualmente de él. Yo recuerdo haber leído esa noticia y yo flipé en colores. Chandler jamás ha hablado públicamente al respecto. O sea, es raro. Lo dijo, pero luego se retractó. ¿Para qué? Para no parecer un mentiroso. Pero se sabe. ¿Vale? Recuerden que Michael Jackson también, como nota distinta, se casó con la hija de Elvis Presley, Lisa Mary Presley, en el 94. Ese matrimonio duró poco, pero bueno, no pasa nada. Luego se reunieron otra vez los Jackson Five y realizaron una cantidad de conciertos muy interesantes y siguió haciendo música y proyectos hasta prácticamente el final de sus días. Michael Jackson sabemos que era una buena persona. Si conocemos bien sus entrevistas, si vemos bien cómo piensa, yo creo que nunca ha abusado de ningún niño y lo sabe mucha gente, lo opina mucha gente y los detractores, bueno, que les gusta ver el derribo de un artista y gozan con eso, sobre todo ese tipo de prensa amarillista. Así que amigos, este video ha sido para reivindicar un poco las críticas que ha sufrido Michael Jackson. Si te ha gustado, suscríbete. Muchas gracias. Las primeras acusaciones se vieron de haber abusado sexualmente vinieron de la mano de George.